¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos a una de Wootness o Wootness, como se llame. No, pues aquí es donde nos quedamos. Vamos a ver qué pedo ponés. Está bien bacheco. Bien pinche bacheco. La... Ahora es uno y uno. ¡Ay, güey! No mames. ¿Aquí? ¿Cómo? No, güey. O sea, tengo que hacer que... Ok, entiendo más o menos. ¡Listo! Está locochón, ¿eh? Está locochón. ¿Es el azul? No. Ahí es el azul. Y no importa dónde te metas. Ah, órale. Está chido. ¡Ay, no mames! Ahora sí se la jalaron, güey. No. Tengo que ir yo por... ¡La mierda! ¿Pero cómo le voy a hacer a...? No, no entiendo. A ver. Si este es azul... ¡Ay, qué mamada! ¡Soy la pistola! ¡Soy la polla con cebocha! Con cebocha. No. No. A ver, vamos. ¿Cómo el...? No, güey. A ver, a ver. Pisto desde otra forma. Ah, no. ¡Ay! ¿Qué? ¿A poco? Ah, no mames. Sí es cierto. No, pero es que me estoy... ¿Y a poco? ¡Ay, no! No, no pasa. ¿Será? No, no será. No. Quizás sí. No mames. Está bien difícil. No le entiendo. Espérense, espérense, espérense. Vamos. Vamos a otro. Vamos a otro. No le entiendo ni madre, güey. No le entiendo nada. ¿Qué pedo? Uy, aquí no tiene energía. Oye, abajo se tiene. No, no, hombre. Está bien perro, güey. Está bien difícil. Ay, no se ha desbloqueado. ¿Y allá adentro qué hay, güey? ¿Hay una caja o algo así? No sé qué sea. ¿Un transformador? Ay, güey. No, man. Está bien difícil, güey. Bueno, se está por aquí. Árboles. Ah, güey. Qué pedo. No seas mejor. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué quieren que haga? Chinga. No entiendo qué quieren que haga. Oh. ¿Será? ¿Ya vieron? No mames. ¿Y es esto? La neta, mis respetos para el pinche juego de mierda. Perdón en la expresión, pero en serio. Mis pinches respetos. No mames. No mames. Está bien verga el juego. O sea, ¿se ven las piedras atrás? ¿Sí ven las piedras atrás? Tienes que... Oh, no mames. Está por casi un madre. Pero no mames. Ahora aquí, güey. A su madre. Espérenme, espérenme. Vamos a ver. Ok. Más o menos la altura de las piedras. Ok. No, no mames. Sí se... Se la retromamaron, ¿eh? Está bien chingonetas, güey. ¿Qué? Qué loco está el juego. Está súper chingón. Agüita, ya. No, hombre. Ay, no mames. Esa es la... ¿Y aquí qué pedo? No. ¿Aquí cómo? ¿Cómo está el pedo? Oh, espérate. Pues hay una piedra, pero aquí cómo? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? No entiendo. O sea, no debo de tocar la piedra atrás. No, no es así. ¿Sigue su madre? No, hombre, no. No, pues no es así. Oh, agárralo, agárralo. Agárralo, por favor, agárralo. Por favor, ya dejo de chingar. No tengo ni idea de qué hay que hacer aquí. ¿O es así? No tengo ni idea de cómo o qué es lo que sea que me estén pidiendo. Ahm. Ahm. Supongo que es esto, ¿no? Así. Pero no, se pone aquí. No me deja, no sé qué sea esto. Ay, maldita sea. No la voy a poder pasar, miren, ahí están las piedras atrás. Está bien pinche pachequísimamente, orate su pedo este, eh. Es que si me lo pones aquí. O sea, este es el reflejo. Y el reflejo, según yo, sí se cuenta. Pero no, no me deja. Y si lo hacemos así, tampoco. Si lo hacemos así, tampoco. Atréate. Se me va a dar loca. No entiendo. No, no entiendo, no entiendo la verdad. ¿Qué es lo que quiere que haga? A ver, para allá abajo hay una, pero no, no tiene una aquí. O sea, tenemos que, no podemos, ¿cómo le voy a hacer, güey? No, porque ahí está tocando así. Pero me falta el azul. ¿Cómo quieren? Ah, no entiendo. Y ahí me falta el amarillo. Y si los agarro así, cheguen a su madre. No mames, qué estupidez. Pero me falta el azul y el negro. No mames, está bien difícil ese, güey. No me entiendo. No sé cómo hacerle. Si me, si me pongo a pensar un rato, supongo que le descubro, ¿no? Pero, no, hombre. ¿Cómo creen? Está del año. Vamos a buscar más. Debe de haber más. ¿Listo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Aquí hay algo. ¿Quién sabe qué trance? A ver. Vamos para atrás. Para atrás. Acá nos faltaba uno, ¿se acuerdan? Que tiene un cable. Pero, ¿ese qué pedo? Mita madre, este güey corre bien lento. O sea, yo corro más rápido y es lo que estoy obeso. Estoy gordo. Bisexual. No, mamis. A ver. No me caigo el agua, no hay pena. No, pues, no tengo ni idea. No veo otra pantalla. O sea, sí veo un cable aquí. Pero, ¿qué pedo? Oh, allá veo hay unas escaleras. ¿Cómo es? Por esa roca. Esa rocayosa. Ok, a ver. Vamos a ver por acá. Allá están las escaleras. Ver de verdad. Ver de verdad. Allá arriba debe de haber algo. Pero, ¿cómo llego allá arriba? De ahí. De limón. Mira por aquí. Ok. No, pues, no. No, pues, no. ¿Por qué hay? Así está abierto aquí. Oh. Aquí abajo hay algo. Como con arena. ¿Ya vieron? Oh, hay unas madres con arena. Pero, ¿eso qué me quiere decir? Hay unos donde están cerrados. Pero, ¿dónde no? Oh, que todo. Te da pistas aquí. Digo, la neta. No tengo ni idea de qué. ¿Qué me quieran decir? O qué pedo, ¿no? Oh, miren. Aquí está. Aquí hay algo. Oh. Supongo. Naranja rosa, azul, verde. Azul, verde. Naranja, amarillo. No, no, quiere que la almuerda. ¿Quién sabe, güey? Está bien súper raro el juego, güey. De por sí. No, no sé la neta. No, no tengo ni idea de qué pedo. Ahora también he estado viendo sus mensajérrimos. Y dijeron en el mensaje que para acá había algo. Se me había olvidado. Eso ahí no me acordé. Ajá. A ver, a ver, a ver. Por aquí había algo, según ustedes. Ah, me lo mandó, de hecho, un güey que habla inglés y, pues, como saben, yo soy un chingo de inglés. No, hombre, pues, casi no lo entendí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Oh, así es por aquí. A la vez. Oh, ok. Puta madre. Ya, ya me imagino. Tengo que conectar ese, ese cable. Para abrir esa parte de ahí. Ah, qué. Luego sí se bajó del YOLO. Chido. Vamos a ver si lo podemos conectar. Y a ver si no se desconecta la pinza. No importa, ¿verdad? Vamos a ver si no se desconecta la pinza de 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 la pinza. Ya se desconectó este, pero el de allá ya está. Y no me digan que la puerta se cerró. Chido, ¿no? Se cerró. Sí, porque si no, ya me imagino otro pinche pedo más, ¿no? Para poder abrir esa puerta. A ver, vamos a ver la rejita de allá atrás. Oh, que esa es la cosa que me estaba diciendo el gringo. Que me puedo meter, ¿no? Pero, pues, no tengo mucha idea, ¿no? No, maldeme, está bien esmosa esta isla. Chida, ¿no? Ok, ya está abierto. Vamos por aquí, vamos por allá. Vamos por adelante, vamos por allá. No hay nada. No me puedo hacer refleja el agua, güey. Así el agua quieta se ve de no. Se acabó el camino. No sé. O por acá también hay... Uh, allá hay más madres, ¿ya vieron? De aquí, ¿qué pedo? Otro verde. La mierda, güey. No, es así, 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 así. No sé por así. Espérate. No sé por aquí. No sé por aquí. Ya me la pelón. No.